¿Se le ofrece algo más al señor? Nada. ¿Y a usted, padre? Nada. Qué bueno. ¿Por qué te pusiste mi ropa? Señor, es mi día libre. Y voy a jugar polo. ¿Polo? Polo. ¿Va a jugar polo? ¿Ves dónde está la igualdad? Va a jugar polo con mis viejas y con mis caballos. Y en cambio, mira como yo estoy con un ojo de cotorra por tu culpa. Melchor, estás despedido. Gracias, señor. Le voy a brindar el partido, señor.